Estrellitas, si os gusta mucho el vídeo de hoy, suscribiros a nuestro canal Sí, que nos hace mucha ilusión cuando os suscribís a nuestro canal y le dais muchos me gustas Pero muchos, muchos me gustas, es una y otra vez, una y otra vez, venga a darle me gusta Estrellitas, estoy súper emocionada, mirad lo que tengo aquí para Ani y Ona Esto de aquí es una cajita tipo joyero neceser, pero de maquillaje Os la voy a mostrar porque es una monada, mirad lo que hay aquí dentro de este cajoncito Un montón de barras de labios de diferentes colores y de unicornio, eh Madre mía, les va a encantar Ani y Ona Esta parte de arriba se abre girando aquí y girando también aquí Mirad que está llena de brillantina, por favor Y esto de aquí es una preciosidad, con este lacito encima, con esta princesa, con un unicornio lleno de arcoiris Bueno, qué bonito, lo abrimos Ay, qué emoción, quitamos esta tapita de aquí ¿Y esto qué es? Un montón de pincelitos y de brochitas para maquillarse Vamos a ver estas barritas de labios Lo voy a abrir porque a lo mejor huelen bien, eh Mmm, efectivamente, qué maravilla Dan ganas de comérselas, con eso os lo digo todo A ver, este color es muy bonito Este otro, vamos a ver todos los colores A ver, este es como un lila Vamos a ir girando A ver, este es como un terracota, ¿no? Algo así A ver este otro, un rosa clarito Este es... Es que hay de todas las tonalidades, madre mía Pues para cada ropa, ¿no? Cada vestidito Ir a juego con el pintalabios Pero qué bonito, por favor Ay, cuando lo vean Ani y Jonas, vamos a ver Mmm, es como suave, ¿sabéis? Como súper cremoso Debe de ser súper agradable en los labios Voy a seguir mostrándoos Porque este neceser no tiene más que secretos y sorpresas, eh Mirad, vamos a abrir esto de aquí Qué bonito el unicornio, la tapaderita Bueno, vamos a ver qué hay en primer lugar ¡Cachán! ¡Guau! Esto es sombra de ojos Le vamos a quitar el plástico Porque si no, no las vemos bien, eh Mirad ¡Hala! Cuántos tonos diferentes Me encanta que venga en forma de corazón ¿Las probamos? A ver, con este pincelito de aquí, por ejemplo Luego pienso maquillar a Ani y a Ona, eh No os lo perdáis porque se van a quedar guapísimas A ver, a ver, a ver, a ver Un poquito más, un poquito más Vamos a ver si se ve bien con la cámara Porque lo deja satinado, brillante y bastante suave Lo cual es como si fuese maquillaje de verdad Y no maquillaje para niñas Porque lo deja, la verdad, bastante realista Vamos a seguir con el siguiente compartimento ¿Esto qué es? Es brillo de labios Vamos a quitar la pegatina Para verlo mucho mejor Bueno, bueno, bueno Esto me encanta ¿Quién inventaría la brillantina purpurina estrellitas? Que es lo mejor de este mundo, eh Vamos a ver este A ver, a ver, a ver ¿Cómo queda? ¡Hala! ¡Qué bien! Es que deja toda la purpurina en la boca Fijaros Pensaba que era solo brillo Pero ¿qué va? Bueno, pues como para irte de fiesta ¡Qué bonito! ¿Qué habrá en el siguiente? Vamos a ver ¡Colorete! Un colorete muy especial Que favorece muchísimo las mejillas Porque fijaros ¿Qué colores tiene? Un rosa clarito Como más para el verano La primavera Un rojo como más para la noche Estos dos morados Este un poquito más oscuro que este Son auténticamente preciosos Vamos a ver Porque ¡Ay, qué suave! Es que lo estaba viendo Digo, tiene que ser súper suave Es como realmente como Como si fuese un pintalabios Sí, una barra de labios Claro, lo deja mucho más suave Porque es un colorete Y no podemos ir ahí Con un colorete súper rojo Que parezcamos un payaso Pero es súper súper suave Como una barra de labios Nos queda otro aquí abajo ¿Qué habrá? ¡Guau! Nada más y nada menos Que polvos compactos Para matizar la piel Para que no nos brille demasiado Para tapar pues algún granito Lunarcito Lo que sea En diferentes tonos Según el color de piel que tengamos Y esto que está aquí Pues es para ponértelo así Directamente A ver mi piel Mi piel, mi piel Bueno, con la cámara sale más oscura Realmente de como la tengo Por la luz de los focos Pero yo creo que Vamos a ver Yo creo que este Este quizás sea el que En un tono medio Ni muy claro ni muy oscuro Sea el que mejor me quede Mmm, que bien huele Todavía nos quedan cosas Por probar Así que lo vamos a cerrar Esta parte De aquí arriba Me encanta esto Es como si fuese Un portabelas Vamos a probar Los brillos de labios Que originales, ¿no? Sobre todo el verde Vamos a ver Cómo pinta el verde A ver Y yo que creo que me he equivocado Y que esto no es Un brillo de labios Me lo parecía Pero no Es para pintarte las uñas Pero bueno Si trae de todo ¡Qué maravilla! Estrellitas Claro, aquí pone Nail polish Que es para pintarte las uñas De verdad Que despiste Bueno A ver Vamos a ver Todos los colores Este es como Un naranjita Pero así como Más oscuro Aquí tenemos un violeta Este que es súper bonito Este El rosa Y todo con unicornios Bueno Qué pasada Y este es un naranjita Más bonito Más clarito ¿No? Porque este tira como a marrón Madre mía Cuántas cositas Que caben aquí Bueno pues Lo cerramos Haciendo así Y acordaros Que de este otro lado También hay que hacer así Para que no se nos caiga Nada Y que traigo por aquí Estrellitas Veréis Últimamente Aniona Imitan mucho Lo que yo llevo Dentro del bolso Y les encanta Hacerse las mayores Con todos los accesorios De mi bolso Así que he dicho Bueno pues Un bolso Para ellas Mirad Qué celular Que van a llevar Es que es súper bonito Para marcar los números De teléfono Mandar whatsapps Bueno Tiene de todo Y además En color lila Qué bonito Vamos a ver Qué más van a llevar Dentro de su bolso Guau Mirad Para maquillarse Y ponerse bien guapas Esto es sombra de ojos Y esto es brillo de labios Bueno Qué bonito Parece como de la sirenita ¿Verdad? Lleva todos los colores Así como malvas Rosas A ver qué hay aquí Ah por supuesto Unas gafas de sol ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Qué haríamos sin nuestras gafas de sol? Mirad qué bonitas Que parecen como Los ojos de una mariposa Bueno Les va a encantar Les va a encantar A ver qué más hay por aquí ¿Esto qué es? Ay qué chuli Mirad Que son como las llaves del coche Bueno Les va a encantar A Ani y Aona Jugar con esto Como si fuesen las llaves del coche Y de casa Exactamente igual Con un corazón El llavero Qué bonito A ver Qué más El monedero Por supuesto El monedero Y además Va lleno de Brillantina Purpurina Con un corazón A ver Porque aquí caben Ah Que lleva cosas dentro No lo sabía A ver Qué bien Una barra de labios De color rosa Todo lleva corazones ¿Eh? ¿Y qué más hay aquí? Una tarjeta De crédito Claro Para jugar Que compramos cositas ¿Eh? Bueno Bueno Ay por detrás también Para que pongamos aquí Nuestra firma autorizada Pero Pero bueno Qué bonito No le falta detalle Me encanta Ay que las oigo Las oigo estrellitas Lo voy a meter todo rápido Ani Ana Sí estoy aquí En el salón Madre mía Madre mía Qué sorpresas Se van a llevar Buenos días Mami Buenos días Mami Uy Qué madrugadoras Tú has madrugado Todavía mucho más ¿Eh? Sí Porque detrás De vosotras Jeje Ay no Ay no Que va a decir Que detrás de nosotras Hay una sorpresita Una Sí Ya lo sé ¿Y qué hacemos? ¿Nos damos la vuelta? Yo es que me pongo Nervio Sí 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 Y a mí A mí me da un patatús Anda Patatús Levanta Venga Ay madre mía Ay que ven mis ojos Ayona Sí Ani Ayona Sí Ani Un bolso como los de mami Para dejar de robarle el suyo Y un kit de maquillaje Igualito que el de mamá Sí También para dejar de robarle el suyo Venga Dejar de estar tan emocionadas Que quiero maquillaros Bien Sí Maquillaje 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 Sí Sí Maquillaje Maquillaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que guapa que estoy en el espejo Ven Annie, mírate tú también A ver, déjame, a ver Ay, como brillan mis párpados Y mis mejillas, me encanta Que bien, lo vamos a seguir pasando hoy Mientras yo os preparo el desayuno Vosotras seguid jugando Que enseguida vuelvo Que la más buena, pues yo me voy a por el señor feo Así lo maquillamos ¡No! ¡El señor feo, no! ¡Miguitas! ¡Os queremos muchísimo! Por eso estamos subiendo Muchísimos vídeos todas las semanas Sí, muchos todas las semanas Así que estar atentos y atentas Y no os perdáis ninguno